Sí, bueno, estamos muy contentos de ver cómo se está realizando estas jornadas de vacunaciones comunitarias mediante estas brigadas integrales que se han desplazado a las diferentes comunidades y hoy en día aquí en Chamelecón, donde se tiene gran afluencia de personas que no han recibido la primera dosis tanto de personas de tercera edad como de mujeres embarazadas que están en busca de la vacunación y también en busca de atención médica. Sí, muy contentos de ver la afluencia. Estamos invitando a la mujer embarazada. Aquí estamos trabajando con Ciudad Mujer y con el UNFA también para poderles obsequiar un kit a aquella mujer embarazada que complete todo su esquema de vacunación y puedan tener este beneficio extra para poder evitar también el número de ingresos intrahospitalarios en las mujeres embarazadas y el número de personas que han fallecido en estado de gestación a estas mujeres embarazadas. La meta es vacunar el 100% de personas que acudan el día de hoy por la vacuna de la COVID-19. De igual forma, vamos a hacer un barrido en todo este sector de Chamelecón. La próxima semana vamos a estar en San Antonio de Chamelecón para darle oportunidad a aquellas personas que requieren la vacuna contra la COVID-19. Vamos a hacer un barrido completo y tratar de sobrepasar las metas de personas que se requieren que se les aplique la vacuna. La vacuna es una herramienta más que se suma al uso de mascarilla, al lavado frecuente de manos y guardar la distancia de persona a persona. Estamos viendo que la vacuna trae muchos beneficios para este tipo de personas que requieren salvar sus vidas y sobre todo que son más las personas que están logrando salvar la vida que ya están vacunadas y el 90% de personas que nosotros tenemos ingresadas en los hospitales son personas que no han recibido ni una dosis de vacuna. ¡Gracias! ¡Gracias!